Marina, si de verdad te sientes mal, podemos dejar las lecciones para otro día. Sí, gracias, Laura. No tengo cabeza ahorita para ponerme a estudiar. A ver, Marina, pero ¿en verdad tuviste un hombre que entró a robar ahí? ¿Te entró a atacar a ti? Se lo juro por mi mamacita santa, don Guillermo, que era un tipo que tenía una máscara en la cara, que lo cubría todo y me sacó una navaja para lastimarme. Bueno, ya, 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 chiquita, ya, ya, trata de olvidarlo. Seguramente ese hombre iba a robar, no iba por ti. Sí, es verdad, mira, hoy la delincuencia está desatada por todas partes. No sé, pero me asusté mucho. Tranquila, tranquila, tranquila. Si Marina no vio a ningún hombre, ¿por qué tendría la necesidad de inventar algo así? Es que yo no sé si se lo está inventando. A lo mejor sí es cierto. No sé si se lo está imaginando, pero es que Marina ha tenido mucho estrés y ha sufrido muchísimo durante este último mes. Primero se le murió su mamá, luego se le quemó su casa. Después se mudó con nosotros y mi mamá y Adriana le han hecho la vida imposible. Y para colmo, Julio la secuestró. Yo no sé si todo esto le haya afectado psicológicamente, no lo sé. Pobrecita, ¿no? Sí, sí, pobrecita, porque Marina es muy inocente, es muy dulce, es muy buena, es un ángel. Yo no entiendo por qué le están pasando todas estas cosas. Ey, 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 cuidadito hermanito, la estás idealizando. Y cuando alguien idealiza a una mujer, pues, termina enamorándose de ella. Bueno, Brunita, voy a buscar a Ricardo para darle las gracias de cómo se portó ayer. Marina está enamorada, enamorada. Ricardo, llegaste temprano de la naviera. Sí, estoy preocupado por Marina. Deja de preocuparte por esa y ocúpate de mí. Adriana, no vamos a volver a discutir lo mismo. Está bien, no vamos a discutir. Acabamos de celebrar nuestro aniversario y no vamos a pelear más. Mejor vamos a tratar de recuperar nuestro matrimonio. Regresa a la habitación, ¿sí? Déjame demostrarte lo apasionada que puedo ser por ti. Regresa a la habitación, ¿sí? Ricardo estaba besando a Adriana.